Hola, ¿qué tal? Soy Azahara de Parainmigrantes.info Hoy os traemos la noticia de dos resoluciones de concesión de nacionalidad española que habíamos presentado hace muy poquito tiempo Se presentaron en mayo de este año, de 2019 Son dos expedientes, además, que son de dos menores de edad Así que, bueno, tienen la particularidad que, bueno, al ser menores se solicitan menos informes por parte del Ministerio de Justicia Así que, bueno, pensamos que este ha sido uno de los motivos por los cuales se han resuelto tan rápido estos expedientes Así que, ahora, pues bueno, llamaremos a Javier, al papá de estos chicos para contarle la feliz noticia de que sus hijos ya tienen concedida la nacionalidad Ahora el siguiente paso será, pues, pedir cita en el registro civil de aquí de Granada para formalizar ya la resolución de concesión y poder hacer la jura para los niños y que tengan su partida de nacimiento y próximamente su DNI y su pasaporte Así que, bueno, ya os digo, son expedientes de mayo así que son muy poquitos los meses que han tardado estos expedientes en salir resueltos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!